¿Qué tan común es el cáncer de estómago, doctor? Bueno, el cáncer gástrico en nuestro país, en México, ocupa cerca el quinto lugar entre las neoplasias en general, como el número 5 entre todas las neoplasias. Es una neoplasia realmente frecuente. No es todavía un problema de salud pública, pero el problema que tiene el cáncer gástrico es que es una enfermedad letal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad que muchos de nuestros pacientes, si no los encontramos a tiempo, pues no los vamos a poder, desafortunadamente, no los vamos a poder curar. Podemos controlar la enfermedad, pero desafortunadamente no curarlos. De ahí la importancia de hacerse estudios ante la menor sospecha clínica de un cáncer gástrico. ¿El cáncer gástrico como tal es cáncer en todo el estómago o solo en algunas partes del mismo? El cáncer gástrico, por definición, es cáncer en cualquier sitio del estómago. El estómago lo hemos dividido en tres partes. Actualmente, que es el estómago proximal, que es la parte superior del estómago, el estómago medio, que es la parte que está en medio, y la parte distal o la inferior, que es la parte que está más hacia abajo, por así decirlo. En cualquiera de estos tres sitios del estómago se puede presentar el cáncer gástrico. Y cada uno de estos sitios tiene un comportamiento algo diferente, el cáncer, y aparte de ello, el tratamiento también, el tratamiento quirúrgico sobre todo, puede llegar a ser diferente. ¿Los síntomas también lo son? No. Los síntomas del cáncer del tercio superior o de la unión esofagógastrica también, generalmente inician con problemas para el deglutir, es decir, con disfagia, con molestias para pasar los alimentos. El paciente refiere, es que siento que algo se atora o me duele al pasar los alimentos. Habitualmente, esto empieza siendo con alimentos muy sólidos, como por ejemplo pan, cal, filetes, ¿verdad? Y poco a poco se va haciendo incluso tan molesto incluso para pasar agua. Hasta que llega el momento en que el paciente no tolera ninguno de estos alimentos y los vomita o los regurgita.